La exposición surge a raíz de la idea de organizarle una muestra al pintor Félix Anaut, artista zaragozano afincado en Francia, el cual quería regalarle a la ciudad una sinfonía. Una sinfonía hecha con sus cuadros, con sus pinturas, y que posteriormente se le ha dado un valor con la música de Gonzalo Alonso. Se ha creado una sinestesia entre dos artes, como puede ser la pintura y la música. La exposición se estructura en tres espacios dentro de la sala Cajalón. Un primer espacio, la sala bovedada, donde se recogen todos los bocetos que Félix Anaut realizó para materializar los óleos definitivos. Un segundo espacio, una sala a oscuras, en la cual se presenta el making of del proceso para llegar a consolidar las pinturas. Y un tercer espacio, que es el más importante, en el cual, mediante trece cuadros, Félix Anaut consigue expresar la sinfonía visual de Zaragoza en correspondencia, o en transposición, o en sinestesia, con la música de Gonzalo Alonso. Otro elemento a significar, por nuestra parte, sería el montaje. El montaje ha tenido en cuenta todos estos dos factores, fundamentalmente esa correspondencia entre las artes, como es la música y la pintura, y hemos intentado integrarla con otra especie de correspondencia. De una manera, entendemos que es útil, de una manera no protagonista, sino tratando de incorporar el espíritu y las ideas, tanto del pintor como del músico, al montaje de una manera, repito, sutil. Enterrarlo, no siendo protagonista, sino reforzando y enfatizando las piezas que en esta exposición se exhiben. Bueno, claramente, hay intento buscar, que es la clave de todo este trabajo, la relación que existe, si es que existe, entre la música y el color. Ha habido intenciones anteriores, y ha habido intentos anteriores, sobre la posibilidad de relacionar estos dos factores, pero nadie que yo sepa ha llegado a comprar una sinfonía, y que de esta sinfonía visual salga una sinfonía acústica o auditiva. Es muy difícil, indudablemente, como puedes imaginar, relacionar una arte que no está pensada para verse, e intentar que la gente la vea, porque, indudablemente, como sabéis, la música se puede leer la partitura, pero no se puede ver. Yo me he inspirado en música para componer, y creo creer que verdaderamente ha sido así. Mi inspiración ha llegado de la música barroca de antes de 1750, en concreto, con instrumentos de viento, de orquesta de cámara, y esto es, Conzo ha compuesto algo magnífico, algo verdaderamente magnífico, y Marta Almagano va a cantar un área que también hemos compuesto nosotros en el estudio en Francia. Cuando me enfrenté por primera vez al reto de musicar la obra de Félix Chanaud, pensé en hacerlo de una manera global, intentando encontrar la música que explicase o expresase la obra en conjunto, lo que se puede ver en la exposición. De este modo, decidí enumerar los cuadros, las láminas que yo tenía, colocarlas sobre el piano, e intentar encontrar esa música global y definitiva que pudiese servir para expresar en música esta pintura. El problema es que me di cuenta de que el desarrollo musical no se sostenía de esta manera, la música no era suficientemente cercana a la pintura de Félix, con lo cual, gracias a un viaje a Francia, en el cual pude observar la obra de Félix Natural en su estudio, me di cuenta de que quizá tenía que hacerlo de una manera transversal, entonces me planteé musicar la pintura en dos niveles, un primer nivel que sería un nivel racional, más reflexivo, y otro segundo nivel que era pura emoción, más intuitivo, más irracional. Entonces, tomé diferentes decisiones en ambos niveles para establecer la obra en dos movimientos. Lo que sí que tenía claro es que tenía que ser una sonoridad frágil y rotunda al tiempo, como es su pintura, en mi opinión, para lo cual decidí que la agrupación instrumental tenía que ser un cuarteto de cuerda, con un piano. Finalmente se incorporó a la soprano para poder poner en voz la letra que había escrito Félix para el segundo movimiento. Para el primer movimiento necesitaba un tema musical muy rotundo, porque quería expresar la rotundidad con la que Félix pinta, esas grandes figuras, esas diagonales, esos movimientos, esa ingravidez que tiene su obra. Entonces, una vez que encontré ese primer movimiento, que se basa en un silencio de la tierra, que le crea cierta ingravidez e inestabilidad musical, me pareció muy adecuado, el carácter enérgico que tiene ese primer movimiento, se va desarrollando a lo largo de todo el primer movimiento prácticamente, cómo se desarrolla su obra, su composición, van cambiando las diagonales, las angulaciones de las primeras figuras, de primeros planos. Utilicé una escala, siempre estoy hablando a un primer nivel racional, utilicé la escala hexátona, que es una escala musical, que al fin y al cabo es simétrica, entonces me permitía dibujar musicalmente triángulos y diferentes ángulos, de la misma manera que aparece en la obra de Félix. Entonces, ese sería de formas geométricas. Y acordes de segunda, que son acordes con las notas muy próximas en el piano, de la misma manera que en la pintura se localizan las formas geométricas en ocasiones en ciertos ángulos de los lienzos. Esto en un primer plano racional me pareció suficiente para empezar a componer, pero me faltaba la emoción. Entonces, ese primer movimiento tenía que ser rotundo, sugerente y frágil al tiempo, que es lo que se ha ido haciendo en los desarrollos musicales. Las voces de los diferentes instrumentos se van acercando y se van alejando, en lo que se conoce como textura, la relación entre las voces, para sugerir también esa proximidad o esa distancia entre las propias figuras de la obra de Félix. Y la introducción quería que sugiriese como la sensación de estar escuchando una melodía lejana en alguna de las torres de Zaragoza, como son notas que trae el viento, que escuchas que no están muy definidas y tienes esa sensación imprecisa y sugerente, que es lo que buscaba para empezar con la sinfonía y con este primer movimiento. Vamos a hacer un repasito. Al final era 440, igual este que estabiliza y se ha bajado. No, 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 no. Pero están usando 440, supongo que para escuchar el piano. En el segundo movimiento es Marta, que interpreta un área que, como te he dicho, hemos escrito en Francia y que es la casta diva, la diva crepando a los dioses y pidiendo explicaciones del por qué algunas actitudes dentro del mundo del arte, concretamente la falta de imaginación en algunos casos, la falta de belleza en otros y el por qué los noos del poder, que es también otra historia, por qué es sinónimo de sufrimiento el que un artista puede llegar a ser algo o llegar a alguna parte y por qué, en otros casos también, por qué el precio del arte. Es curioso que los artistas ya solo pensemos en museos y solo pensamos en los capitales enormes. Es que la señora Pérez, la señora Smith, no puede tener un cuadro en su casa que valga un poco de dinero, sino que tiene que ser una cabeza de vaca metida en formol y además que valga 4 millones de euros. Es decir, hay un sector del mundo del arte que con necesidad se está cuestionando cosas que creo que nos debemos de cuestionar como artistas y esto es lo que refleja un poco esta goza sinfónica. Para el segundo movimiento, Félix me proporcionó la letra que había escrito, es la letra de un aria, una letra que es un alegato de la honestidad y del trabajo duro del artista. Y entonces, musicar esa letra, en principio estaba claro que iba a ser una soprano, afortunadamente fue un bartero de manjano quien la cantó, gracias a su generosidad, sin duda. Y contando con ese diamante que yo tenía, que era la voz de Marta Almanjano, intenté crear una melodía que fuera muy emotiva pero muy contenida, porque creo que esa letra en el fondo tiene un alto componente de rabia. Entonces tenía que ser expresivo y contenido, era un lamento silencioso de alguna manera. Las cuerdas fueron desarrollando los arreglos una vez que tenía la melodía y desarrolló una parte intermedia que viene a ser como una visión, una percepción musical de un río ancho, calmo, que va discurriendo plácidamente y las notas y las melodías se van entrecruzando de manera prácticamente invisible. No se nota, pero se ven. Es una sensación parecida al reflejo de la lámina de agua del río. Hemos vuelto a traer a Zaragoza, si es posible, algo nuevo, como va a ser que Zaragoza tenga esta sinfonía visual. Zaragoza no tiene una sinfonía visual, Zaragoza no tiene una sinfonía acústica y por primera vez va a tener las dos, una sinfonía visual y una sinfonía acústica, es decir, auditiva. Zaragoza, estoy seguro que en el futuro otras orquestas, si vamos a pensar que con el tiempo sea así, podrán tocar esta sinfonía de Zaragoza de diferentes planteamientos y con diferentes formas de dirigir y estoy seguro que Marta o el área que está cantando Marta es posible que un día otras sopranos en el futuro también con nuevas entonaciones la canten. Estoy muy feliz y esto es lo que te puedo decir. yo podría estar tres días hablando pero no llego más.